¿Cómo empezamos a colaborar? Pues de forma muy natural, de forma casi imperceptible, o sea, porque cada una trabajaba por su cuenta, pero el diálogo empezó a fluir y cuando nos quisimos dar cuenta, pues estábamos realmente haciendo un trabajo a dos. Lo que sí hicimos fue renunciar a la autoría, o sea, eso fue una decisión absolutamente radical en ese sentido. Decidimos no solamente reconocer que el trabajo era en parte de cada una, eso lo han hecho muchos artistas que trabajan en el mismo estudio, lo que sea, trabajan partes juntos pero luego firman por separado. Nosotros queríamos, era una lucha contra el autor romántico lo que manteníamos, entonces nos parecía que trabajar en equipo disolvía esa autoría individual. Había más equipos en España, o sea, que no era... En principio no nos dimos cuenta de lo radical que era hasta que nos pusimos a trabajar en el mundo del arte y vimos que no estaba preparado para los equipos, pero en principio pensábamos que había una tradición en España de la que podíamos formar parte, tipo equipo límite, no equipo crónica, tipo realidad, equipo 57. Sí, pero sí nos encontrábamos con que había una búsqueda, sobre todo al inicio de la trayectoria, constante de diferenciación de quién estaba haciendo qué parte del trabajo, es decir, quién concretamente es como que había una idea clara de que teníamos que dividirnos el trabajo, cuando nosotras no nos planteábamos funcionar así en ningún momento, sino intercambiar papeles y sobre todo no darle importancia a esa parte de ejecución o producción individual. También nos encontramos con un mundo del arte, un establishment que no reconocía a los equipos y boicoteaba las financiaciones públicas para la gente que trabajaba en equipo, te impedían conseguir becas, te impedían presencia en concursos, o sea, había problemas en todos los ámbitos. Eso, por ejemplo, pensábamos que estaba superado, pero como afirmamos en un vídeo nuestro, el mundo del arte no se cree sus propias, sus nuevas ideas, no se cree que, no establece, o sea, no reacciona acorde a los nuevos descubrimientos o a las nuevas formas de producción y trabajo que se van generando. Todo nuestro primer trabajo es muy autorreferencial. Estamos nosotras frente a la cámara, estamos tanto en un beso como bollos, somos nosotras todo el rato quienes estamos ahí, también porque era un trabajo muy cuestionador de esa mirada dominante, en el que necesitábamos también posicionarnos nosotras desde un lugar muy concreto, aquí nos comemos un bollo frente a la cámara, nos damos un beso frente a la cámara, estamos como marcando un punto de partida a partir del cual después podremos, de algún modo, no desembarazarnos porque siempre estamos ahí, pero fue un statement. Gracias. Un beso en realidad se filmó en el 95, o sea, por un azar de un cortocircuito, se terminó en enero del 96, pero el vídeo en realidad es de diciembre del 95, pero ponte en esos años, o sea, en esos años, porcentaje elevadísimo de artistas, pero bueno, artistas que quisieran decir que eran lesbianas, yo no tuve la suerte de conocer, no quiero conocer artistas lesbianas, que no conocí, no tuve la suerte de conocer gente, que dijera delante de todos los demás, quiero dotar de contenidos, aquí hay unas problemáticas, y yo me pongo delante de la cámara. En el 95 no, ahora la situación es radicalmente distinta, entonces era necesario hacer ver que eras arte y parte de lo que estabas haciendo, y nosotras, no es que corrimos un riesgo, o sea, es que había gente que salía indignada. Pollos, por ejemplo, es un vídeo que pasó sin pena ni gloria, se estrenó en Madrid en el 96, hubo gente importante que vino a ver la exposición, donde estaba ese vídeo y otros, y nos felicitaron por la exposición, pero luego no la cubrieron en prensa, prefirieron cubrir otro tipo de cosas más light, desde el punto de vista de contenidos. Hubo gente que salió cabreada directamente, que venían a decir a la galerista que cómo era posible que llevara ese tipo de trabajos, o sea, era un entorno muy hostil, y ahí decidimos ser arte y parte, es decir, no somos el antropólogo que se acerca a mirar al otro, sino que somos el otro, entre comillas, que toma la cámara y presenta lo que quiere, entonces era un viaje necesario, eso es. En Pollos miramos directamente a cámara. Mirar directamente a cámara te permite mirar a todos aquellos que se acercan a mirar ese trabajo, y si tú estás haciendo una performance, puedes ir mirando a tus públicos uno a uno, no puedes mirarlos a todos a la vez, pero si miras a la cámara, todos aquellos individualmente que después se acerquen a ver ese vídeo, estarán siendo mirados por nosotras, directamente. Y esa interpelación directa, para nosotras en ese momento era fundamental, era necesaria. Era no solo me estoy comiendo un bollo, y además estoy riyéndome un poco de esa acción, porque me estoy preguntando por qué me llamas bollo, o por qué me llamas bollera, no entiendo nada, pero no hace gracia, y el bollo además está muy bueno, pues lo estoy disfrutando, pero te miro directamente, porque te estoy diciendo, respóndeme, o dime qué ves aquí, y dime también por qué, o no sé. Había ahí un montón de, una necesidad sobre todo eso, de interpelación muy directa. Ahora lo entienden mejor. Nosotras lo que hacemos es dar una vuelta, digamos, usa la risa, usa el sentido del humor, usa la ironía, pero como en el otro sentido, o sea, como crítica al que te están mirando, no como crítica a un sistema que no va a cambiar, y que se ríe de sí mismo, pero para poder seguir siendo lo mismo que hacía. Nosotros estamos diciendo, me río de ti para deconstruir tu discurso, eso no le hace gracia a la gente, entonces, y entiendo que tarden mucho en reírse, porque no les hizo ninguna gracia. También gente como nosotras suponía un peligro. La performance surge, sobre todo a partir de una visita que hicimos en Artyom, a los almacenes del museo, y que nos enseñaron en el museo. Sí, en 2009 fuimos, les pedimos que nos dejaran ver los almacenes, y viendo los almacenes del museo ahí, empezamos a pensar que nos apetecía mucho trabajar con esa idea. Solemos usar los espacios de exhibición, como plató, como escenario, y en este caso decíamos, ¿y por qué no usar también como plató y como escenografía el lugar donde se almacenan las obras? Y ahí fue donde empezamos a imaginar a una performer que habitaba ese espacio. ¿Qué hace el museo con la performer? Que tiene un problema. Es un problema que además es irresoluble. Yo creo que lo que más va a ocurrir no es que va a haber muchísimos debates sobre eso, pero al final les va a costar mucho llegar a alguna solución sobre qué hacer con la performance. Y entonces nos ocurrió esta idea de venderle ficcionalmente al museo una performance que tiene que hacer siempre el mismo performer. Por lo tanto, ¿qué puede hacer el museo? Pues almacenar al performer. Y aquí estoy, almacenada en la colección permanente. Aunque esta performance morirá conmigo. ¿Y después qué? Una re-performance. Porque cuando yo no esté, nunca más será lo mismo, ¿verdad? También es un planteamiento muy irónico, ¿no? Sobre esa relación entre la idea de colección, la performance y todos los debates que se están generando alrededor de esa cuestión, intentando resolverla, ¿no? Sobre todo, se suele resolver en términos de almacenamiento de la documentación, de documentar cómo documentar la performance, la performance, etcétera. Pero claro, nosotros planteamos, no, vamos a ponernos en, vamos a imaginar, imaginarnos nosotras mismas como artistas que exigen a una performance muy concreta, algo que en cierto modo sí tiene que ver con nuestro posicionamiento, es decir, la gente que participa en nuestras performances no son personas elegidas al azar, sino que son personas conectadas vitalmente, de alguna manera, con aquellas cuestiones que trabajan los contenidos que nosotros manejamos, ¿no? El vídeo va acompañado por una performance que tiene lugar enfrente del vídeo, es decir, que se puede hacer o no se puede hacer, por ejemplo, en K2M no se ha hecho, probablemente la hagamos este verano en Artyom, entonces nosotras no sabemos cómo está la performance ahora mismo, la performer, pero la primera vez que haces la performance parece que el performer ha salido del vídeo, porque es la misma persona, con la misma edad, el mismo aspecto, paseándose de repente, es como si el actor sale de la pantalla y el actor se pasea entre la gente y hace una acción entre la gente. Pero ahora, ya varios años después, no sabemos cómo... Al final es sobre todo una evidencia de una lógica absurda y trabajar desde el absurdo es algo que también a nosotras nos ha interesado mucho, ¿no?, con el teatro del absurdo. Pero, por ejemplo, ese performer que sale de la pantalla en ese momento es como si el tiempo estuviera congelado y saliera de la pantalla. Dos, tres años después, seis años después, pone de manifiesto ese paso del tiempo que para la performance es fundamental. y saliera de la pantalla. y saliera de la pantalla. Puedo hablar. Necesito hablar con alguien. Estoy en un apuro. Igual estamos en los límites de la performance o en los límites del vídeo. O sea, según quién esté lo mirarán a un sitio o en otro. Para nosotras, digamos, de alguna forma, lo que nos interesaba en estos trabajos era el análisis de la mirada y los discursos que impone sobre los cuerpos y cómo los cuerpos performativizan los géneros y las estrategias de poder que les son impuestos. Entonces, por eso, como decía ella, es importante qué movimiento se hace la cámara a otro cuerpo, en otro contexto, con otra pobreza de medios, en otro lugar hasta generar la extrañeza. Pues está en los límites de la performance. Pero también está en los límites del vídeo. ¡Gracias! ¿Puedo hablar? Necesito hablar con alguien. Estoy en un acuerdo. Te dije que se trataba de un asunto que no lo recuerdas. Dijeron que era un gallina. A mí me hemos hablado alguna vez de un cierto elitismo de la performance que solo existe instantáneamente y que solo aquel o aquella que pudo disfrutar de ese momento, estar allí físicamente, pues bueno, tiene su encanto, pero es un encanto muy romántico, si quieres. Y digo romántico y me acerco a la idea de la artista y de la obra en términos de genio romántico. Que tiene ese encanto es innegable, pero que también es una visión muy elitista y que por qué no grabar y por qué no amplificar un poco los ecos. Que no es lo mismo, pues no, no es lo mismo, pero es una manera también de acercarse. Y ahora estoy hablando no tanto de trabajos como un beso, bollo, muy estrictamente. O sea, que no había público, que realmente también era otro momento, también eran otras... Bueno, sí, pero había una dinámica de lucha contra la mirada hegemónica que no tiene sentido delante de un público. O sea, yo como persona de una minoría sexual no me voy a poner a darme un morrero porque no me da la gana delante de un montón de coleccionistas, curators, art lovers y todo este tipo de historia. O sea, en ese momento no nos apetecía. Que alguien haga una práctica un poco más radical sexualmente, bueno, vale, pues entonces tiene otras lecturas, ¿no? Que esto era... Que esto estamos hablando del año 96. En el año 96 esto era lo que nos pidieron que hiciéramos. Y no lo hicimos. No nos dio la gana de hacer. Pero a nosotras justo lo que nos interesaba era controlar muy bien la imagen producida por esa acción. ¿Cuál era la imagen que iba a quedar? O sea, no tanto la acción y esa presencia de la acción, sino cómo en términos videográficos, si quieres, en términos de ocupar un espacio bidimensional o un espacio de representación, cómo se iba a ver exactamente. Eso es un poco lo que decía Estra. Por ejemplo, nosotras no habríamos hecho esa acción en el museo para permitir que cualquiera con su cámara grabara lo que le diera la gana y entonces después lo emitiera. Porque nos fuimos muy conscientes de que una parte importante de los problemas de cómo se documentan las acciones y cómo se transmiten las acciones artistas está en que la gente no es consciente de que hay alguien detrás de la cámara. Y ese alguien detrás de la cámara está eligiendo los planos, está eligiendo todo, está eligiendo el punto de vista y el encuadre. Y sigue siendo el mismo patriarcal normalmente el que está detrás de la cámara. Y si vas a exposiciones, si vas a performances que se hacen en museos, por muy alternativas que sean, analiza a los fotógrafos y a los que están tomando los vídeos de esas performances, quiénes son y qué representan. Claro. Bueno, la performance es la misma para todas las cámaras que había allí, pero cada cámara tenía detrás a una persona. Cada cámara ha elegido un encuadre. ¿Y quién ha elegido esos encuadres? ¿Y por qué los ha elegido? ¿Y qué buscaba? Eso es, para nosotras, eso es muy importante. Un porcentaje elevadísimo de los artistas que hacen performances en museos no pactan previamente con la institución quién va a hacer la filmación, qué uso se va a hacer de esa filmación, qué fotógrafos son. En el caso, por ejemplo, de las, por ejemplo, performances y demás que vienen desde perspectivas queer. Esto es súper importante. Entonces, cuando ves que los sujetos queer, algunos, en algunos casos, bastantes, no han sido capaces de negociar con la institución que la institución no graba, grabo yo, pues ahí tenemos un problema de... Quizá, a veces, yo creo que quizá, a veces falla formación en el sentido de tener claro todas estas estrategias cómo funcionan y a veces también es verdad que a veces puede poderle a la gente un deseo impresionante de estar dentro de la institución. Entonces, ahí hay que, entre estos dos puntos, hay un abanico de posicionamientos críticos y ahí habría unos debates interesantes que establecer. Yo, en principio, como artista queer, a la institución le quito la cámara. Vamos a empezar. El tema de la raza no va a desaparecer, sino que se retomará en el racismo de Estado. Fenómeno fundamental del XIX fue considerar la vida por parte del poder o, por decirlo de algún modo, un ejercicio del poder sobre el hombre en cuanto a ser viviente, una especie de estatización de lo biológico. Nadie, ni siquiera los pacifistas, solo aspiramos a impedir el genocidio en vano, a presentar ante la justicia los que violan gravemente a las leyes de la guerra. La guerra tiene leyes y anda a tenerse a ellas y a ser capaces de impedir guerras específicas. Fotografías de las víctimas de guerra son en sí mismas una suerte de retórica. La historia que contó era de otro congreso asistido en el que el presidente de una universidad dijo que ya nadie leía libros de humanidades que en esta época ya no tenían sitio. No estoy seguro si estaba diciendo que el presidente afirmaba que éstas perdieron su autoridad moral, pero parecía eso. Según Enzo Traverso, las cámaras de gas y los hornos son el punto culminante de un proceso de deshumanización e industrialización de la muerte. Caracterizan por su capacidad para la metamorfosis. ¡Wah, wah! Para la metamorfosis. Máquina de guerra combina una pluralidad de funciones. Tiene los rasgos de organización política y de una sociedad mercantil. La noción de biopoder es insuficiente para reflojar las formas contemporáneas de sumisión de la vida al poder de la muerte. Sumisión de la vida al poder de la muerte. Lo que nosotros le damos es la partitura y ellos hacen la interpretación de la partitura. Hay un trabajo de adaptación y de debate sobre esa partitura también para elegir esas partes. Rapear filosofía aparte digamos que viene después después de desarrollar una serie de proyectos que trabajan mucho con el texto y la performativización del texto. Y aquí estamos también pervirtiendo un poco la idea de performance. Es decir que al principio hablábamos de cómo esas ideas de performance también hay una serie de lógicas o de necesidad de aprender qué es la performance, qué es la acción, qué es definir. Y a nosotras y yo creo que a muchos artistas nos gusta mucho pervertir los términos y también pervertir la comprensión o la interpretación de lo que significan esos términos. Rapear filosofía venía acomodado pero también por un cambio de registro que queríamos hacer para ir. O sea, nosotras nunca habíamos trabajado con Encís y lo que sí que nos apetecía de repente juntar mundos. Tanto los filósofos como los Encís tocan temas muy parecidos pero cada uno utilizando registros distintos. Entonces la idea era qué hacemos si fundimos eso. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a los textos si lo fundimos? ¿Y cómo se mueven los ritmos de los textos de filosofía? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotras? La filosofía o el ensayo. Y entonces pero construimos de lo que se ha hablado poco digamos o sea lo menos lo que sí y decidimos es construir un concierto que tiene un teje temático es decir que no es que se baile cualquier texto se bailan Foucault o sea se rapea Foucault Sonntag Baden y Membe en torno a la violencia y las políticas de represión y políticas de violencia y manejo de países y lógicas de control. Y de nuevo también las políticas de representación de la violencia es decir ¿cómo se representa la violencia? ¿cuál es la posición del fotógrafo o del autógrafa? ¿cuál es la relación con esa imagen representada? ¿cómo se traduce? ¿cómo llega a los públicos la violencia cuando no es vivida en primera persona? Hay una lógica que siempre hemos usado nosotras que es una lógica apropiacionista la apropiación siempre la utilizamos de una forma crítica es decir que por ejemplo en este caso hay un cierto homenaje a los autores sí evidente pero también están tanto un autor de filosofía siendo versioneado eso también le pone en una posición incómoda a un autor de filosofía siempre y un en sí también está en una posición incómoda porque tiene que versificar un texto que no es suyo y además recordar un texto que no es suyo que eso no es típico los en sí son los autores de sus propios textos con lo cual pueden variar en escena mucho los fragmentos e improvisar entonces aquí por ejemplo la improvisación están mucho más atados están más incómodos no pueden improvisar tanto como ellos improvisan estábamos todos haciendo un experimento que esa parte a nosotras nos gusta más hay una parte del mundo del arte es riquísima que son los procesos que rara vez el público lo puede intuir pero no lo puede vivir es como el rodaje de una película que no lo ves cuando ves la película parte del arte tiene un problema con los procesos importantes y esa parte a nosotras los procesos nos interesan mucho nosotras no empezamos con la performance porque quisiéramos empezar con la performance siempre hemos dicho no somos performers y no nos interesa especialmente la performance es decir a nosotras lo que nos interesa es que vocabulario me sirve para trabajar esta idea y ponerla ahí nosotros nos acercamos mucho a la acción en la performance porque no tenía mucha historia y era una estrategia creativa que habían utilizado mucho las artistas feministas y por ahí empezamos no encajamos en el contexto español no encajamos porque nosotras no nos movimos en el comillas gueto performativo a nosotras no nos preocupa nada si una cosa es una acción si es una performance si es un tal o si es un cual no nos interesa somos malas en eso la guerra terminológica no nos interesa en absoluto y es verdad que nos hemos ido acercando a la performance de una manera también un tanto extraña porque siempre hemos mantenido que no somos performers como decía Ana y en un inicio al principio algunas de las acciones performativas que podríamos definir ahora como acciones performativas que desarrollábamos se desarrollaban como fuera de los focos del museo o sea había una huella de esa performance pero no una presencia de la performance me explico cuando por ejemplo trabajábamos instalando montando había algunas obras que presentamos en los años 90 principios de los 90 mediados de los 90 que consistía en que nosotras pasábamos la noche en la sala de exposiciones y durante la noche dibujábamos una serie de siluetas reflejando acciones que nunca explicitamos cuáles eran y que desarrollábamos en el lugar en el espacio de exhibición pero cuando no había nadie allí bueno el vigilante de la sala pero vamos que el vigilante nunca estaba con nosotras sino que tenía que estar en otra zona entonces utilizábamos ese espacio para nosotros era interesante también todo lo que el espacio ese espacio en concreto tiene de huella y de posibilidad y de potencialidad pero para nosotras también es importante el concepto que se hace debajo de una obra entonces por ejemplo el contexto español nos encontramos mucho con que la gente se preocupaba mucho más de por ejemplo considero que la gente que trabajaba mucho en performance o acción buscaba nuevos modelos de enfrentarse a la institución y demás pero para nosotras eran modelos exactamente igual de misóginos que los que se planteaban desde la institución en muchos casos no soportaban un análisis de género no soportaban determinadas temáticas o sea tenían unas problemas teníamos digamos un conflicto de intereses no podríamos haber formado parte del grupo de la gente que hacía performance porque ese grupo de la gente que hacía performance en muchos casos importaba problemáticas que tienen que ver con la sociedad en la que estás viviendo y que se reproducen tanto en institución como en algunos espacios alternativos y por eso trabajamos un poco aparte si no pero ese cuestionamiento de los contenidos tiene también que ver con que por ejemplo nosotras trabajáramos mucho contra o confrontando la mirada dominante de ahí que también muchas de esas acciones no fueran explícitamente frente a la cámara sino que había una especie de demanda o de pregunta abierta o de decir bueno tus expectativas sobre lo que yo hago o lo que yo puedo presentar en este espacio a lo mejor no concuerdan y no voy a no voy a darte no te voy a dar la respuesta no te voy a dar la frase terminada construida hasta el final sino que te voy a decir que aquí han ocurrido cosas que sí hay un desarrollo performativo previo a la presentación pero no te voy a explicar ni te voy a dejar mirar después hicimos algo que a lo mejor alguno llamaría video performance o algo así bueno parte de nuestros trabajos hay gente que dice que son de video arte y otra gente que dice que son de performance en realidad nosotros trabajamos para la cámara trabajos como un vello o un beso perdona o bollos así trabajamos para la cámara con una conciencia muy clara de cuál era el cuadro de cámara y sin título también nos da igual a nosotras no nos preocupa si lo llaman performance o lo llaman video performance eso no es lo que nos interesa también es cierto que por ejemplo como trabajos de video en algunas como en video había las mismas problemáticas otra vez misóginas otra vez reaccionarias yo de hecho diría que el mundo de la performance era menos misógino menos reaccionario que el del video pues entonces tus trabajos eran considerados también como aparte o sea hay muchas revisiones de historia del video de los años 90 además que intentan empujar este tipo de de trabajos que se adecúan mal disciplinarmente a un sitio u otro y que además te están poniendo en brete con los contenidos porque a nosotras siempre nos ha establecido o sea les interesa establecer un diálogo internacionalista con gente que tenga las mismas problemáticas que nosotras de hecho somos malas artistas locales empezamos en Barcelona también o sea si no te gusta lo que hago me voy a otro sitio la performance para los movimientos feministas y para las prácticas artísticas feministas fue muy importante por varias razones una era sobre todo que no tenía una carga histórica de cómo podía tener la pintura la escultura sino que se presentaba como una posibilidad muy liberada de esa carga artística y otra era también la ausencia de un gasto excesivo de poder trabajar con muy pocos medios de poder trabajar echando mano de lo que tenías o de nada simplemente eras tú tus ideas y no hacía falta nada más no hacía falta comprar óleos no hacía falta comprar herramientas no hacía falta nada más que tú mismo tus ideas y presentarte frente al público también es una práctica que permitió moverse muy pues en los márgenes relacionarse con determinados públicos en momentos inesperados y bueno por eso también ha tenido una dimensión política muy clara no queremos decir que la performance surgiera dentro como una práctica artística originaria de los feminismos sino que los feminismos la tomaron yo personalmente creo y bueno las dos si el sujeto protagonista de la performance fuera el sujeto hombre masculino blanco heteronormativo la performance ya habría muerto como el male art se murió porque cuando recoge la performance cuando tiene esa fuerza tiene esa fuerza liberadora porque es el vocabulario que utilizan para liberarse cuerpos oprimidos oprimidos socialmente y oprimidos dentro del campo de la representación esos cuerpos se liberan por ejemplo en Estados Unidos en los 80 también fue muy importante la performance de artistas nativoamericanos y es más es decir que le dieron una vida nueva era de repente ese sujeto que estaba constreñido en el cuadro sujetado atado humillado vilipendiado revisado y casi violado y homenajeado disminuido psíquico pues de repente se levantaba y empezaba a hacer cosas a hablarte a tomar la escena y eso hizo que fuera tan rico y cuando se quiere retomar la performance ahora en los 2000 2010 y pico casi porque desde finales de la primera década de los 2000 empieza a haber una eclosión pero también una recuperación de los feminismos va paralela y también una recuperación de la dimensión política de la performance que está en las calles muy presente hay un sujeto una herramienta muy potente hay un sujeto por ejemplo un sujeto heteronormativo blanco tal que permanece en la performance aquel que no utiliza su cuerpo para suplir al cuerpo de los demás o sea tú tienes algunas performance de Vito Aconchi donde ese cuerpo está ahí recogido pero no podríamos ver mucho tiempo las performances de Vito Aconchi antes de volver antes de que dejara de ser alguien que se recoge y un poco humilla entre comillas su cuerpo para volverlo a endiosar eso no funciona así por ejemplo antes te hablábamos pues una parte pues a mí por ejemplo me interesa Zag de la parte española de performance pues algunas performances de Esther Ferrer porque las puedo leer a la luz de Martha Rosler me ha permitido la historia del arte la historiografía del arte aquí no hubo unas artistas hubo varias artistas feministas en España pero no hay o sea hay una visión actual transformando en artistas feministas artistas que algunas hacían lanat o algo así que tenían una visión de género en algunos trabajos pero no tenían posicionamientos políticos tan radicales como las artistas de fuera pero también necesitaban un contexto necesitaban un contexto para eso pero yo de repente ver algunas performances de Esther Ferrer de aquellos años o de Juan Hidalgo de aquellos años ese cuerpo homosexual transformado y de repente que aparece pues las consideradas además dentro del entorno del fascismo pues sí me resultaría interesante eso puedo decir por ahí me puedo acercar no con la obra posterior pero sí con esa obra inicial en este momento por ejemplo en nosotros a mediados de los 90 era muy importante y principios de los 90 por estos trabajos aparte de eso en principios de los 90 tomar la institución al asalto porque nosotros no estábamos en la institución solamente como ser fotografiados la única manera que podría llegar una una lesbiana a una institución era como ser fotografiado por un fotógrafo documentalista o sea no había otra opción entonces de repente esto era como tomar la institución y además te pongo la cosa que me la tienes que dejar dame las llaves era una forma de negociación con el espacio diferente eso normalmente lo que genera es un movimiento institucional hay cosas que no se ven como por ejemplo cuando una institución te pasa un contrato y se lo devuelves todo corregido es una buena por forma es que ya hemos hecho lo único que hicimos fue ponerle donde decía el artista se compromete el artista y la institución se comprometen y entonces no se firma o sea fue la cosa una cosa como muy sencilla muy tonta hay un montón de cosas intentamos meter un montón de cosas que juegan en la misma cápsula quizá a lo mejor la gente enseguida el problema que tiene cuando surge una disciplina nueva es que todo el mundo intenta convertirla en una disciplina estas cosas surgen para romper las disciplinas entonces de repente ya quieres hacer una disciplina y entonces tienes que poner una serie de cortapisas y clasificaciones es verdad que eso tú por ejemplo comentabas antes es verdad que esas clasificaciones te permiten hablar de matices distintos pero aplicándonos a otro género artístico es como si yo empezara a dividir la pintura entre los que llevan bastidor los que justo les quitaron el bastidor los que lo han puesto con grapas a la pared o sea hay veces que se matiza demasiado cuando en la mente del trabajo del artista está un todo que se matiza un todo que se matiza Gracias.